En el estadio Antonio Roldán Betancur sonó el primer pitazo y rodó la pelota para dar inicio a la primera jornada oficial del torneo Senior Master 2022. Muy contentos de dar inicio a este torneo, nos demoramos un poquito porque los mismos participantes en la conformación de sus planillas, porque este año fuimos un poquito más exigentes en la documentación que solicitamos por dificultades que se tenían presentando. Ellos siempre demoraron un poquito en la recolección de esta información, pero gracias a Dios ya le dimos inicio al torneo. 12 equipos de mayores que buscan hacer deporte y divertirse de manera sana y, ¿por qué no?, generar entretenimiento a los amantes del fútbol y aquellos que son fieles seguidores del torneo. Tenemos tres equipos del municipio de Betulia, está el municipio de Betulia, está el Aguamala, y el equipo del corregimiento de Altamira. Y con los otros equipos acá del municipio, equipos que vienen participando año tras año del torneo. ¡Buena! Y ya con la expectativa de iniciar todos los otros torneos, el torneo Interbarrios y la copa del torneo de fútbol de salón o fútbol sala empresarial o torneo libre, como lo llamamos. Una cita con el deporte todos los miércoles en los diferentes espacios deportivos del municipio. También una razón para ver buen fútbol en compañía de la familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!